Gracias por ver el video Se le cae el satélite Ahora liguen en el espacio Sí, es que desde aquí arriba Estoy checando que todo esté bien Ok, bien No sé si le alcanzaron a tomar Screenshots Voy a crear las salas Para que ingresen Y pues pasemos la práctica Tuvieron un pequeño receso Imagínense como los queremos Se los vamos a compensar Ya le va a aparecer la invitación Un minuto puede tardar máximo María Fernanda Le aparece la invitación Fidel Chequen ahí Fidel Tienen silencio Tienen silencio el micrófono Fidel Tienen silencio el micrófono Kimberly Hola Kimberly Hola, hola ¿Cómo estamos? La sacó de Zoom Sí Ok, la voy a enviar a una sala Donde están haciendo la práctica De lo que estamos haciendo Ok, está bien Ok Como que se llenó mal o algo así Ajá, algo así parece Pero bueno Empieza usted con el verde Usted va a la línea verde Usted va a la línea verde Y yo voy al arroz Ok Hello, good morning Hi, good morning My name is Karen Sigue línea verde What is your name? My name is Walter Is your first name? Esa es pregunta Me pregunta si mi primer nombre Es Henry Por ejemplo Yo le contesto No My first name is Walter Voy con línea roja What about you, Karen? What is Ahí sigo yo What is your third name? Yo sigo Y usted contesta línea verde My third name ¿Qué quiere decir usted? My third name is Es apellido, ¿verdad? Sí, apellido Ajá, apellido Membreño Membreño El negro rojo Where are you from, Karen? I am from Santiago de María Un sultán Where are you, Karen? I am Serían Espera, espera Que lo corrigí Es Siri 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 Creo que se 32 Story 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 Siri Two Years Nice to meet Nice to meet The last name Vamos yo con verde ahora Usted toda la línea roja Yo toda la línea verde Hello, good morning Hi, good morning My name is Walter What is your name? My name is Karen Is your first name Karen? Hello 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 Tengo miedo Somos Three Three En el aula Somos tres Ah, ok Ok Tenemos un invitado Sorry Sorry Vaya, dele usted después Yo la voy a ver Vaya, vaya Ok Hello Good morning Hi, good morning What about you James What is your surname? My surname is Mauro Where are you from? I'm from Jakarta How are you? How old are you? How old are you? I am nine years old Nice to meet you Nice to meet you too Ok Nice to meet you Nice to meet you I am You know my family You know my family You know my family You know my family Now Vamos nosotros Muy bien Okay 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 Hello Good morning Hi Good night My name My name is Jane What's your name? My name is Andrew Is your first name Andrew? No My first name is Smith What about you Jane? What is your surname? My surname is Mauro Where are you from? I am from Jakarta How old are you? How old are you? I am Nice to meet you Nice to meet you too Yeah Yeah Now No 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 Gracias. Gracias. Hello, hello, guys. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Present. Hello, guys. Okay, welcome back. So we're going to continue checking first the attendance list. Vamos a continuar acá primero, checkando la asistencia, and then we'll continue with the next part of the class. Okay. Let's see. I will short this station. Okay. I like here. ¿Qué pasó? Okay. Let's do it. Okay. Adriana Lizette Chávez López? Yeah. Fueyxel. Okay. Ana Coralia Flores de Hernández? Okay. Ana Coralia Flores de Hernández? César Ernesto Portillo Díaz? Hola, hola. ¿No está? Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo? Sí está, pero tiene problema de conexión. Me comenta. Okay. Gracias, gracias. Diana Verónica Cisneros Toledo. Diego Alberto Quintanilla Morales. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Presente. Thanks, Edwin. Elsie Arely. Thanks, Edwin. 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 Elsie Arely. Fidel Antonio Villatoro. Present. Thanks, Fidel. Gerson Oswaldo Dera Santana. Present, teacher. Thanks. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Present, teacher. Gloria Elizabeth. Okay. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Thanks, Jacqueline. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía Espinosa. Presente. Gracias. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Present. Karen Gemina Membreño. Karen Gemina Membreño. Carla Nayeli Machado Ramos. Presente. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Presente. Thanks. Merari Andrea Sánchez Fuerfundo. Sergio David Leyva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Here. Thanks. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok. Perfecto. Ok. Kimberly. Kimberly me comenta que no escucha nada. Karen tampoco. No. Creería que es una falla. Puede ser de la lluvia que está ocurriendo en San Salvador. Ok. Continuamos chicos. Estamos por acá. Ya vamos a ver. Resumimos por ahí. Ok. Bien. So, previously we were discussing. Hola Diana. Teacher. No sé si me mencionó, pero no me vas a presentar. Sí. Ya tomamos el dato. Ok. Ok. Gracias. Gracias Diana. Ok. So, we were discussing. Previously, the first structure prepared to be affirmative, right? Look at this. So, as we mentioned before, we need subject plan. Teacher. Yes. Fidel. Excuse me. Yo tenía una pregunta. A la hora de referirnos a usted, ¿cómo nos podemos referir? Como teacher o coach o cómo le podemos decir. Teacher is ok. Teacher. Ok. Ok. No problem. Ok. Nice. Look at this. Okay. Affirmative. And so we have the structure for positive sentences. Subject plus a verb to be, right? Estamos hablando el día de ayer de la estructura del verbo to be, ¿verdad? Subjeto o pronombre. Luego, tenemos el verbo, ¿verdad? Conjugado. Ya en sus tres formas. For the negative, we again need a subject planum plus verb to be plus not. Entonces, ¿cuál es la diferencia? And, yeah. Ok. That's ok. Es como usted siente mejor. That's ok. Um, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not. Entonces, acá para la forma negativa, lo único que vamos haciendo es agregarle el not, ¿verdad? En la forma de pregunta es bien sencillo. Solamente vamos a invertir el verbo al principio y luego ponemos el sujeto. So, am I, are you, is he, is she, is it, are you, are we, or are they? So, let me show you some more exercises. So, hold on. So, here we have that. We're going to be practicing that. Vamos a ver con más práctica. Ok. So, look at this. Subject pronouns and verb to be. Filling the blanks using he, she, eat, we, or they. Entonces, aquí vamos a identificar cuál sería el pronombre que utilizaríamos para sustituir estos nombres, estos antiguos que están acá. For example, the first one. What do you think for the first one? Cat and horse. What do you think? He, she, it, we, or they. They, 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 Jack and I, Jack y yo. We. We, ok. You and they. They. Okay, you and they, let me see. Sure, you and they. Are you sure you and they, you and David? Serían? ¿Quiénes? Bueno, nosotros. Nosotros. We, we. Okay, he's, queso. So, what do you think? ¿Por qué we eat? Eat. 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 Que acá, estamos, permítanme ahí, solamente, checo un micrófonito que se escuche con interferencia. Este. Ok, bien. ¿Por qué you and they ubicamos we? Me están diciendo tú y David, entonces, en ese caso seríamos? Ah, otros. Ajá, serían, serían nosotros. Está referiendo a nosotros. Eso nada más. Pero, pero, o sea. Pero ahí no dice, ay, yo. Ajá, sería de tú como de ustedes, teacher. Podría ser también. No sería they. Entonces, podría ser, ok, pero ¿por qué they? Porque, o sea, no sé, o sea, no están incluyendo en un decir. Tú y they, de terceras personas. Correcto. Pero, acá, yo lo estoy tomando, abordando de la siguiente postura. Tú y David. Ok. Se está refiriendo a, por ejemplo, me refiero a tú y, ¿qué? Y Mario. Podríamos ser, si lo veo desde mi postura, serían nosotros. Si lo veo desde la perspectiva de alguien más, podría ser ellos en ese caso. Si lo veo desde la postura de, se dicen ustedes, podría ser yo también. Ahí podría, podría variar también. Si lo vemos desde, desde esos puntos. Ok. Ok, Pamela. Si. Ok. Gis? Si. What do you think? Si. 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 You sure? What is gis? What is that? Que es, que es. What is that? Que es, gis. Ella. It's an animal. Es un animalito. En Pamela o what? It. Gis. It. Ajá. It. Es un ganso. So that's gis. Ganso. Ganso, perdón. School. It. 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 Ok. Children. 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 No. Children. He. He. Children. Ok. Los niños. Los niños. Ok. Bicycle. It. It. Son. Huh? Son. He. He. Shop. It. It. Ok. It. Mr. Green. He. 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 Friendship. Friendship. Amistad. What do you think? Friendship. You. He. We. We. It. It. Para. Ok. En este caso. El it. Lo utilizamos con animals. Pueden ser también ideas. Pueden ser ideas. Pueden ser. Pueden ser. Feelings. Pueden ser. Lugares. Objects. Como he mencionado. Pero forma singular. Friendship. Amistad. It. Married. It. Married. Married. She. Books. She. She. It. 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 But it's a plural form. Esto es solamente cuando son formas singulares. Si es una forma plural. Day. Day. Ok. Plain. It. It. Cactus. It. 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 Ok. Day. 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 Nuevos. Day. 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 Eat. Ok. How about flowers? Eat. Day. Flowers. Day. 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 Daughter. Eat. She. She. Ok. Sugar. How about sugar? Eat. Eat. It. Ann and Kate. Day. Day. Ok. Mice. What is mice? Que is mice? Dientes. Dientes. No. It's an animal. Mice. Eat. Mouse. Eat. Plural form for mouse. Mice. Ratones. Uh-huh. Maces. Day. Day, right? Brother-in-law? What is brother-in-law? Do you have a brother-in-law? It's a cuñado. Yeah. Ok. So, what could be... What is the pronoun? Brother-in-law. Day. She. He. She. Y recuerden, esos pronombres pueden sustituir, ¿ok? Para evitar repetir tanto, por ejemplo, ¿qué? Ann and Kate. Evitar repetir tantas veces. Ann and Kate are friends. Ann and Kate love chocolate. Ann and Kate like pupusas. Entonces, lo hacemos para evitar repetir tantas veces los nombres. Entonces, ¿cuál es el pronombre que sustituye an-an and Kate? They. Entonces, ahí así lo vamos utilizando. Brother-in-law. Dolphin? It. It, right? Tom. It. It. She. She. Sunshine. 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 It. 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 Variante. It. They. They. Plural. They. Scissors. They. It. Oh, plural. Scissors. Ajá. Aunque sea un objeto, pero si es plural, ahí sí tenemos que ponerle the. Okay. Si es in-ar, sí, igual. It. Piano. Okay. It. Milk. It. 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 And what is it? What is fit? What is fit? Yeah. 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 Yeah, oh, yes. Yeah. Oh, yes. They. They. Es el plural. Okay. El singular sería. Food. Tenis. Food. They. They. Tenis. They. They. No es un plural. Es el nombre nada más del deporte. Okay. Ah. It. It. Papers. It. They. They. It. 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 And the last one, the Rick's family. They. They. Ok, let's see. The next one. We have some more. ¿Me puedo continuar ahí? Let me know. Yes. Ok, perfect. Let's continue. So now we're going to fill in the blanks using am, is, are, am, not, isn't, or aren't. So we have positive and negative sentences. Number one. Look at this one. Number one. What do you think for number one? It. Is. Ok, it is. 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 Ok, number two. What do you think for number two? Jasmine. Is. 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 Are not a student. A student. Is not. Isn't. Ok, ¿cuál es la forma negativa? I am not. She is not. He is not. We are not. They are not. And we're missing some. You are not. We are not. We are not. They aren't. They aren't. You aren't. Ok. Y así con el que nos falta por ahí. Ok. So now let's check that. We. Positive. Number three. We. We are. We are. We are. We are. Ok. We are friends. So you have to check if that is positive or negative. Ok. Number four. I'm not. I am not. I'm not hungry. 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 What is hungry? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? No. No. Ok. Number five. Mark. Yes. 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 I am. Mark. Positive. Is. 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 A bee. What is a bee? What is a bee? Is. Abeja. No. Abeja. Ok. Abeja. A bee. Negative. Is. 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 Yes. Right. You're right. A bee. A bee. Insect. News. Whip. Whip. News. Whip. News. Magazine. Is. Magazine. Es. Una revista. Number eight. I. Negative. I am not. I am not. I am not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not a professional football player. I know you. Te conozco. Number nine. I know you. You. You are. You are. You are. You are in my class. Ten. Cows. To be. Cows. No tips. Plural. But. 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 They are. They aren't. Mamas. They. Aren't. They aren't insects. They. Aren't. They aren't. It's weird. What are you seeing? Eleven. Eleven. Eight. Eight. Okay. Twelve. What do you say, mamas? Eight. Eight. Okay. Thirteen. Eight. 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 It is nine o'clock. Fourteen, mamas. What do you think about mamas? Eight. 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 Negative. It's not. It's not. Yeah, it's not. No. Mr. Richards. He's a lawyer. He's a lawyer. A lawyer. No, it's not. It's a lawyer. It's a lawyer. What do you think we're sixteen? Sixteen. I... I am... I am... I'm... I'm... I'm ill. Estoy enfermo ill. That's the meaning for ill. I'm not. 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 Estoy enfermo. No estoy feliz. I'm ill. I'm not happy. London. It's. It's. London. It's. It's a big city. Es una gran ciudad. Yeah, London is a big city. Nice. London is a big city. They and Adrian. Are... They are not... Negative. La primera es negativa. Are... Are... Sisters. They are... They are... They are brothers. They are... Our brothers. Brothers. They are brothers. How about 19? New York. Pasity. Yes. It's near to New York City, right? Susan and I. Susan and I. Susan and I. I am. I am. Oh, okay. Susan and I. We are... We are... We are... Acá, este en me está uniendo a ese sujeto. Entonces es un sujeto plural. Nosotros. Susan and I. Susan and I. Susan and I. Ajá. We. Es como que si tuviéramos un we. Aquí es como... Imagínense que usted acá tiene un we. Susan and I. Es decir, nosotros. Nosotras somos maestras. Maestras. We... We are. We are. Okay. We are. Oh, yeah. It was a negative. La primera era el negative, right? Sí. Susan and I. Are aren't teachers. We are students. Okay. Perfect. May I. ¿Ya le tomaron ahí en alguna captura? Ahorita, ahorita. Okay. Pueden enviarlas ahí al grupo para que todos la tengan. Okay. Okay. Ahora las leemos todos y luego pasamos al siguiente ejercicio. It is an onion. It is an onion. It is an onion. Yasmin isn't a student. Yasmin isn't a student. We're friends. We are friends. We are friends. We are friends. I am not hungry. I am not hungry. I am not hungry. Mark is 20 years old. Mark is 20 years old. Mark is 20 years old. A bee isn't a big insect. A bee isn't a big insect. Newsweek. Newsweek is a magazine. Newsweek is a magazine. Magazine. I am not a professional football player. I am not a professional football player. Number nine. I know you. I know you. Okay. Acá tenemos una acá. Pero eso no la vamos a mencionar. Eso la vamos a mencionar aquí la N. I know you. I know you. You are in my class. Cows aren't insects. They are mammals. Ismir is a city. Ismir is a city or city. He is a postman. He is a postman. It is nine o'clock. It is nine o'clock. Manhattan isn't an island. Listen. Manhattan isn't an island. Manhattan isn't an island. An island. 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 Manhattan isn't an island. 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 No S. Island. Island. Okay. Mr. Richards is a lawyer. 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 I am ill. I am ill. I am not happy. I am ill. I'm not happy. I am ill. I'm not happy. London is a big city. London is a big city. Dave and Adrian aren't sisters. They are brothers. New York is near. New York is near. New York is near to New Jersey. Susan and I aren't teachers. Susan and I aren't teachers. We are students. Okay. Let's see. Volunteers. Fidel, read the first two sentences. La primera dos, Fidel. Okay. It is an onion. And Jasmine isn't a student. Okay. David, continue with the next two, three, four. Please. We are friends. Friends. We are friends. We're friends. We're friends. I am hungry. I am not. I am not hungry. Ah, perdón. I am not hungry. Hungry. Okay. Let's see. Adriana, five and six. Mark is 20 years old. Okay. A bee isn't a big insect. Okay. Number seven and eight, please. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. Seven and eight. Juan Carlos. Okay. Jose Maria. Newsweek. Ah, okay. Newsweek is magazine. Okay. I am not a professional football player. Okay, perfect. Number nine, please. Ana Coralia. Nine. No sé si me escucha Ana. Ana. Sí, le escucho y perdón, fíjese que no sé qué me pasó con el inter cuando pasó lista, no estaba conectada. Ahí le dejo un mensajito cuando me logré conectar de nuevo. Okay. I know you, you are, you are, I am my class. Okay, you are. In my class. In my, in my class. It goes, aren't insects, they are mammals. Okay. Mammals. See? Now Harrison, Harrison continue with 11 and 12. Okay. 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 There is some. Activate your microphone. Hi. Hi. Ismir is a city. He is a busman. Okay. Let's see. Jacqueline, 13, 14. It is nine o'clock. Negative. I remember. Ah, okay. Manhattan, Eastland. Manhattan, Eastland. Island. 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 Let's see. The next one. Maria Fernanda, please. 16 and 17. I think. Maria Fernanda, okay. Si, si. Cuál me di? 16 and let me see. 17. 16 and 17. These two. I am in. I am not happy. Okay. London is a big city. Okay. Nice. Let me see. Merari. Merari. 18 and. Okay. Okay. And 19. They and Adrienne aren't sister. They brothers. Okay. They are brothers. New York is. New York is. New to New Jersey. Okay. Kimberly. 20. 20. Kimberly. Kimberly. Susan and I aren't teacher. We are students. Okay. Perfect. Thanks. 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 I'll continue. The next one is using our, these are. I'm not, isn't, or aren't. Number one. Volunteer. For number one. Germany, England, and Spain. What do you think? Are. Are. Are cities. Some sudades. Yes. What do you think? Germany, England, and Spain. No, it's a country. Yes. Okay. So what is that? Are not. It's a country. Are not. Okay. So they aren't countries. They are, they aren't cities. They are countries. Aleman. Is. 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 Sore. 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 Is. I'm. Sore. Um. Okay. The next one, the copper. What do you think about copper? Copper is. Mm-hmm. Copper is. Copper is. ¿Qué es el suede? Copper es chip. ¿Diamonds? Plural, diamonds. R. R. Ok. Airplanes. ¿Qué es copper, por favor? Copper. Airplanes. Isn't low. Airplanes. Plural. Aren't. Aren't. They. They are fast. They are fast. They are fast. Number five. What do you think of five? Ice cream and candy. Are sweet. They are sweet. Ice cream and candy. Are sweet or aren't sweet. Yeah, I think so. Are sweet. 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 ¿Today? ¿Today es cloudy? ¿Today es cloudy? ¿Es? ¿Claudy? ¿The opposite, right? ¿Es son? ¿Claudy? ¿Es? 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 ¿Right? ¿My brother? ¿Es? ¿No? ¿Es son? ¿Es? ¿Es? ¿Es your son? ¿Single? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano no está casado? ¿He? ¿Es? ¿Es? ¿Él está soltero? ¿Number 8? ¿I am? ¿Es? ¿I am? ¿I am? ¿I am? ¿I am or I am not? ¿I am not? ¿I am not? ¿I am not? ¿OK? ¿I am not? ¿I am not? ¿I am not? ¿I am? ¿I am from Canada? ¿I am not? ¿I am not? ¿Math? ¿What do you think about number 9? ¿Math? ¿Hard? 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 ¿Es? ¿R-N? ¿Hard? ¿Es? ¿R-N? ¿R-N? ¿Hard? ¿Ok? ¿What is it? ¿It? ¿Ber is? ¿Very easy? ¿Ok? ¿Maria? ¿What do you think about Maria? ¿Maria? ¿Es? ¿Es? ¿Es or isn't? ¿Maria? ¿Es? ¿Es? ¿O isn't a beautiful girl? she is a beautiful girl she is in ugly oh ok so you are writing you want to say the opposite Maria is a vulgar she is ugly yeah right the opposite ok but that's ok yeah ok so nice let's continue take a screenshot if you want to have that may I guys yeah ready ok perfect let's see so we have let me see ok so now we just check one more exercise with the yes no questions and look at this for the yes no questions as i was mentioning you're gonna place the verb at the beginning then the subject and then a part of the complement and we have a short answer entonces para las yes no questions lo único que hacemos es invertir bueno verbo tuve al inicio luego sigue el pronombre y luego el complemento damos respuestas cortas cuando son preguntas cerradas are you an architect yes i am is he an architect yes he is esas son respuestas positivas is tania an architect yes she is are you musicians yes we are are they musicians yes they are are ted and jane musicians yes they are cuáles serían las formas negativas para la negativa puede ser are you an architect no i'm not is he an architect no he's not and the next one uh is tania an architect no she's not she's not are you musicians no we're not are they musicians no they are not and are ted and jane musicians no they they are not igual siempre podemos ir utilizando contracciones en las respuestas cortas no usamos contracciones y a veces ustedes van a encontrar que solamente les van a decir sí o les van a decir que no no van a hacer todo todo eso but uh well that's for you to know y también no hacemos contracciones en estas respuestas cortas en las negativas si miren aquí están los apóstoles haciendo contracciones pero acá en las positivas no porque son respuestas cortas entonces no no es necesario que hagamos una contracción en ese tipo de respuestas yes i am yes she is yes we are no se puede hacer esto en respuestas cortas positivas so now let's see let's try to complete the conversations using the following contractions utilicemos ahí las contracciones cuando sea posible are they abby and jonah yes what do you think which is the answer yes ok ok acá vamos a ir utilizando el pronombre que hemos utilizado en la pregunta son ellos o ellas abby and jonah yes they are see you son right number two what do you think number two guys hannah a scientist is hannah 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 es una chica is okay is hannah a scientist no no she is no negative negative okay no she is not okay aquí aclarar tenemos dos formas de hacer contracciones negativas puede ser una a la que vimos anteriormente utilizando el isen o puede ser estas también no she is not donde hacemos la contracción acá pegadita al pronombre no she is not y dejamos el not separado dejamos solo no she is not okay entonces si no es una scientist if she is not a scientist what is a her occupation she is a doctor she is a doctor she is doctor okay you rachel and philip are you rachel and philip no okay are you rachel and philip no okay machin Suzanne pmillas yo you god athlete turn vamos you are you you or david you might see chelgo cedar miren um ok ¿Eres tú, Rachel? No, we, contraction, we're not, we're not, moviendo es otra posible contracción que pueden hacer, no solamente pueden quedarse con esa, puede ser cualquiera de esas dos también, entonces ahí tenemos isen y puede ser también que va pegada con el pronombre he's not, they're not, y dejan ahí el not solito, como que si estuvieran haciendo una oración afirmativa. Ok, ok, no, we're not, number three, what do you think? Judith, are you Rachel and Phillip? ¿Son ustedes Rachel and Phillip? No, we're not, no, no lo somos. We are, we are, we are, we are, we are, we are, Judith and Jack, number four, what do you think for number four? A chef, a chef. I am. Question, question. They, who am I? Am I a chef? Are you a chef? Are you a chef? ¿Eres tú un chef? ¿Es usted un chef? Yes, I am. Podría ser también como lo mencionaba el compañero, am I a chef? Yeah, but that's, ok, pero es como que, estoy confirmando, verdad, lo que usted ya es, entonces, am I? Ok, entonces, usualmente, acá sería que otra persona le interroga usted, ¿es usted un chef, un cocinero, un chef? Ok, 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 are you, right, are you a chef? Yes, I am. How about number five, what do you think, number five? Is, 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 is he, Evan? Is he Evan, is el Evan? Ok, so is el Evan? No, no, no. He is no. No, no, is, he is. No, he isn't. acá teníamos el not ahí está el not separado porque es la otra forma que estábamos viendo he's not pero puede ser he isn't aquí marcaríamos porque se quería de más en este caso porque lo hemos hecho con el isn't para que ustedes vean el ejemplo no, he isn't he he's my fault he's my fault number six is 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 Tim an actor no what do you think no, he's no, he's he's not or he's not no, he isn't no, he's not what is his occupation he's he is he is he is or he's right he's the teacher okay, so in our next class we will continue practicing so this was just well the grammar part but in our next class we're gonna have some more practice okay and games so I'm gonna pass the attendance list once more and then you're free to go and sleep let's see we're gonna have we're gonna have we're gonna have we're gonna have to go and we're gonna have we're gonna have Adriana Lissette Chávez López Adriana present teacher thanks Ana Coralia Flores de Hernández present thanks César Ernesto Portillo Díaz César Ernesto Portillo Díaz okay Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo Dayana presente thanks Dayana Diana Verónica Cisneros Toledo Diana Verónica Cisneros Toledo Diana Diego Alberto Quintanilla Morales Edwin Alexander Argo López present okay Edwin okay Edwin Elsie Arely Ruiz Meléndez Fidel Antonio Villatoro Hernández here thanks Fidel Gerson Gerson Oswaldo Dera Santana present okay Gloria Elisa Contreras Sargueta present Jacqueline Ciomana Araujo de Sura present thanks Jacqueline José David Zúñiga Padilla present José María Mejía Mejía Espinosa presente thanks Juan Carlos Quevedo Alfaro presente thanks Karen Jeremina okay Karen Jeremina Membreño present Carla Nayeli Machado Ramos present okay Kimberly Nayeli Miranda Díaz present thanks Kimberly María María Fernanda Moral Rivas presente thanks Merari Andrea Sánchez Facundo present thanks Sergio David Leyva Pereira present thanks Vanessa Guadalupe Santos Giron presente Walter Amilcar Ramirez Molina I'm here thanks Walter Yolanda Pérez Sánchez present teacher okay perfect okay nada más recordatorio chicos bueno ya terminó la clase el recordatorio es ingresar a la plataforma y realizar la actividad siguiente recuerden el nombre del módulo es el siguiente se llama precalificación OC 3 4 7 inglés principiante módulo 1 este es el nombre del curso que se van a ingresar entonces luego para realizar las actividades está cargando ahí pero no sé si hay alguien que haya tenido dificultades aparte de bueno con Karen ya estamos tratando ahí de de resolver no sé si al final resolvieron Karen porque enviamos el dato todavía no fíjense que intenté otra vez y nada bueno entonces vamos a esperar ya se ya se compartió ok entonces acá ingresan a sección yo también tuve tengo problemas porque no puedo activar cuál es su nombre para checarlo acá gloria elizabeth contrara jargueta gloria gloria hagamos algo envíenme sus credenciales y yo voy a probar entonces ok envíenme a mi número gracias bueno ok entonces luego ustedes ingresan aquí en tarea 1 miren tarea 1 y van seleccionando la opción correcta michelle r a is ok a is is a for a manager ustedes van eligiendo ahí cuál de las opciones es la correcta y luego al final hacen clic en enviar cuando la estén todas completas hacen clic acá en enviar y lo pueden realizar bueno más de una vez verdad por si tienen algo que corregir lo corrigan o mejorar su puntaje luego en la tarea 2 también lo mismo ustedes solamente en estas dos actividades van eligiendo la opción correcta estas son preguntas preguntas son las que van a enviar acá yo no puedo entrar también toda la tarde intenté poder ingresar y no puedo ok voy a pasar el reporte envíen sus credenciales ya no sé si activaron la cuenta para empezar o le recibieron algún correo de inglés corporativo no es que yo yo no pude activar la cuenta dice que tengo mal la contraseña pero lo hice con el 1 2 3 4 5 y nada no pude ni con la clave de mi de mi correo ni nada una consulta ya verificó su correo electrónico a ver si no le han enviado un enlace de activación de cuenta no 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 me han enviado nada no me han enviado nada lo puedo buscar en spam ajá es que ese paso lo hace uno no sé les compartieron en el grupo esta tarde los pasos que se deben de seguir para la activación de la cuenta porque eso tienen que hacerlo ustedes personalmente les voy a enviar nuevamente el mensaje para que ustedes lo lean y también importante que vean el video creo que lo perdí no ahora dice que les envía está por acá este ahorita se los comparto entonces usted ingresa ahí veamos el primero el video de youtube para que para que no se me vayan a confundir vean el video de youtube primero de cómo van activar esa cuenta luego intentan enviar un enlace cuando ustedes sigan los pasos del video que está en youtube les va a enviar y hagan esos pasos les tienen que enviar un correo y en ese correo va a aparecer un enlace de activación de cuenta tienen que ingresar al correo y hacer clic sobre el enlace ya luego los va a redirigir a la plataforma de inglés corporativo ingresan el correo que ustedes están utilizando y la contraseña genérica si la cambiaron si hay que restablecer la contraseña no no sé chicos ahí como estamos ya que no sé si ya intentaron eso tenemos una manita levantada walter díganos si la pregunta en la aplicación de trabajo que están en pantalla hay un ítem vídeo luego tarea vídeo tarea el vídeo según entendía que había que ver el vídeo para contestar la tarea pero no comprendo en este caso en la sección de vídeo todavía no se ha subido todavía el vídeo de la clase entonces acá lo que va a aparecer son los vídeos nuestras clases eso es lo que va a ir apareciendo ahorita es un vídeo genérico va a aparecer prácticamente la clase la clase esta entonces entonces ahí no hay ningún vídeo a mí me apareció un vídeo de dos horas pero si era como una clase grabada directa de zoom no importa no vaya les comento un poquito estos vídeos son los que son las clases que nosotros vamos teniendo diariamente nosotros estamos grabando la clase estas clases se suben a youtube y por lo tanto van a aparecer acá pero ustedes solamente van haciendo clic acá y van avanzando porque usted ha estado dentro de la clase entonces lo más que se puede hacer si le va a marcar ahí algún chequecito es pues es es marcarlo hasta el final hasta acá como por ejemplo que yo yo haga clic acá y y y le dé avanzar pero en realidad no ahí ustedes solamente van pasando en esos vídeos solo van pasando porque son los vídeos de nuestras clases entonces ahí no no hay problema no son vídeos diferentes es la grabación de esta clase y ahí se va saltando a las tareas corales activa el micrófono es apagado ahora sí ahorita vaya fíjese de que yo entré este me sale donde dice planificación OC 347 inglés principiante y a mí lo único que me sale ahí este es como todas las unidades un archivo de 40 y no sé cuántas páginas entonces no viene ninguna ventanita donde están las tareas no vaya ahorita le explico voy a regresar al principio está viendo acá mi pantalla sí sí vaya acá cuando usted hace clic sobre el el nombre del curso tiene que ser si no le aparece acá usted viene hace clic sobre su nombre luego hace clic sobre esto precalificación inglés principiante y luego no sé si le aparece esta interfaz esta interfaz es la que debe de aparecer no eso no me aparece ok vaya haga una cosa vuelva a realizar los pasos cargue la página nuevamente y mándame una captura de que le aparece para ayudar o que le de compartir pantalla para que vea lo que hace si puede ser lo que también fíjese de que si alguien más está hablando me voy a confundir más teacher entonces no sé si puede compartir pantalla si puede compartir pantalla Ana Corales para ver el paso o lo que le aparece si no me envía una captura de pantalla de que es lo que aparece no sé si ya una captura le voy a mandar vaya se la mando al grupo del whatsapp si no hay problema ok alguien más chico que ha tenido el problema no no eso es lo que le aparece esa ya la vaya ahí tiene que hacer clic sobre esto en azulito unidad 1 get to know someone acá Coralia está por acá activa el micrófono nuevamente si aquí estoy es que estaba viendo la pantalla que le había compartido haga clic sobre las letras donde dice unit 1 get to know someone cinco preguntas tenemos que hacer clic sobre las letras en azul ajá y ahí le va a desplegar los ejercicios siempre lo vamos trabajando así haciendo clic sobre esas letras ese texto en azulito y ahí así le va a aparecer los ejercicios sí los que ya los que todo está bien se puede retirar chicos no hay problema solamente estamos dando apoyo ahí ok entonces intente sí intente y me dice va está bien gracias ok ok good night good night hay alguna otra duda dificultad que han tenido chicos bueno una pregunta respecto a las tareas que aparecen ahí podemos avanzar las cuatro secciones o solamente digamos como esta fue la segunda clase la sección dos esta sería no siempre es siempre van por sección por sección o sea sección uno es la semana uno entonces puede avanzar dentro de la sección ok acá por ejemplo sección uno estamos acá semana uno ok ajá porque la sección dos ya sería la próxima semana ah ok entonces puede avanzar dentro de la primera sección de acuerdo ok gracias muchas gracias buenas noches buenas noches good night ok bien Joralia logró ingresar activa el micrófono está en silencio sí ya pude ingresar gracias vaya vaya ahí vaya chica detenidamente ahí va a ver que le va apareciendo tarea uno homework one homework two ok gracias gracias profesor buenas noches bye bye